y este es halloween y bueno que onda banda que un mundo que pasaban aquí leen antonio si si señores fue pedido por muchos me dijeron ven que ha pasado con final de traders vine yo y les dije no tengan porque el especial de halloween se viene espero que sea muy bien banda pero no sé a sustains en macho a sustains tíos este juego será una versión nueva de aquí en el canal de lengua antonio será fainadas frites pero sin cascos y tengan cuidado por lo que pase que usen cascos y tengan cuidado por lo que pase bueno vamos allá continuamos en la noche cuatro amigos ya me acuerdo que subí un vídeo en el canal que vamos a la noche cuatro pero no lo logramos pasar web se recuerdan siempre concentración a full en este tipo de juegos para ver pasar amigos yo sé que podríamos pasar porque me dijo que lo íbamos a pasar siempre tenemos que ver la cámara que siempre les enseñado no nos vamos hasta que pasemos esta cosa y tendrá un poco de sorpresas bueno vamos allá yo no no como están clientes y si señores estamos en un nuevo gameplay llamado fainada frites noche cuatro mucha gente me lo pidió me dijo que ha pasado con final a frites oches y en inglés siempre es la cámara que siempre hay que ver siempre se recuerdan por favor y perfeador hola siempre hay que ahorrar energía amigos ahorremos energía la mejor no tenemos ese güey hoy porque ya se fue ya se veía se veía se veía uno todo el de que muchas y siempre hay que estar normal amigos y disfrute el regalo que les dejaré como siempre hay que andar y hola hola hay que estar tranquilos amigos banda banda hay que ser tranquilos hay que la dinámica la dinámica de este juego es ser atento lograr ganarle a los mozos no que ellos te maten a ti amigos porque si no yo los te deja caer bien yo los suapte de este pedo señores la dinámica de los controles no que ellos te controlen a ti siempre siempre es así en este de este juego y hay que pasar la noche cuatro señores ahí vamos vamos con todo yo sé que la lograré pasar como duro hay que esperar no hay que esperar hay que esperar hay que esperar a dejar dices sobre break es que mucha gente dijo que leen que ha pasado con final de frío es no no lo subido güey que pero contigo final de frío es porque hay una m mucha gente me lo pidió por favor mucha gente me refiero a unas siete personas que son suscriptores muy 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 activos en el canal me dijeron le sube final de frío es que mola yo que puedo subir mucha gente le gusta este tipo de juegos no me gusta que medio me cague de miedo yo lo yo lo mucha gente le gusta mirarme como grito como gay gay no soy señores gay no soy escucha y le gusta ver como 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 me cago el mío al igual que a mucha gente no le gusta verme jugando ese tipo de juegos me gusta más así como que mike craff ee no sé esta noche dejalo güey vamos a ver hay que estar tranquilo güey tranquila siete hay güey hay güey hay güey que pedo hay güey que pedo hola está el super pollo ahí está el super pollo amigos está el super pollo hay que tener cuidado con ese güey hola super pollo hay siempre que vigilar esa cámara señores porque el lobo ese que corre y te mata así bien yolo swap no te deja caer bien yolo swap señores hay que esperar tranquilito tranquilito macho tranquilito tío ok dos am vamos bien vamos bien hola tranquilos hola 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 no aparece nadie aun hola tranquilo macho tranquilo tío disculpen si estoy callado es que estoy concentrado en este super gameplay comentado super gameplay comentado hola pollo ese pollo aparece el de pollo con una disculpen si digo muchas pendejadas así sin que yo los swap si alguien entiende si oigan digo algo si alguien agarra todo el cotorreo así como lo estoy haciendo y mucha gente muy bien por ellos güey porque si saben como llevarla güey sinceramente ok perfecto dos am hay que tener cuidado hay que tener cuidado hola ese güey no aparecido man que pedo contigo ojalá que ni aparezca güey si llegamos a la noche 5 wow hoy es nuestro día de trabajar noche 4 señores ojalá que me paguen un buen sueldo oh yes hola no se que onda ha pasado aquí hola apagate carajo hola ZURIK mierda güey me asusté todo por hacer el ZURIK hola hay alguien ZURIK ZURIK NARA ahorita ya esta ZURIK NARA perfecto perfecto siempre hay que estar tranquilos yo me acuerdo que la ultima noche el oso güey el Freer creo que se llama ese güey que pedo con ese güey se me tiró güey yo asi como que puta madre voy a morir y grite como perra ZURIK NARA ZURIK NARA ZURIK NARA ZURIK NARA ZURIK NARA carajo perfecto eres el mejor güey ZURIK NARA ZURIK NARA concentrados señores sin perder de vista todo este pedo ZURIK NARA hola vamos por las 4 AM hola ZURIK NARA hay que ahorrar batería agua ahorra batería te maré contigo hola hola hay que ahorrar batería ZURIK hay que llegar a las 6 AM yo se que podre llegar porque soy el mejor ZURIK ZURIK NARA ZURIK NARA ZURIK NARA ZURIK NARA ZURIK NARA ZURIK NARA enteras en el video mientras estoy jugando ZURIK NARA Muchas mamás No, no, no sale, puta madre Me asusté, güey Hola Pollo loco Oye, ahí está el pollo, puta madre, hola, pollo, ¿cómo estás? Súper pollo Hay que estar atentos por si este güey Ahí está todavía No mames, abuelo, no mames, abuelo Ay, súper pollo Ese güey todavía está ahí, güey, qué pedo con ese güey Vámonos duro Súper pollo Este güey ya se fue, güey Bien, güey, bien, bien, güey, eres el mejor, güey Súper pollo ese güey Ahí está, ahorita hay que estar más atentos, señores Yo sé que podremos pasar Es tranquilo, señores, si ustedes se ponen Muy, muy histéricos La cagarán No ganarán Tranquilo, güey Tranquilízate, por favor Mierda, güey Mierda No mames, güey, hoy no me dio tanto miedo sobre el grito que se me salió No mames, banda, qué pedo con este super gameplay Bueno, yo creo que es aquí el gameplay de hoy No, es que, no, no, no lo pasaré, güey Puta madre No lo pasaré No sé, banda, la verdad Cómo dejar este gameplay Solo lo subiré, no sé Bueno No creo pasar Five Nights at Freddy's No sé por qué, güey Pero bueno, espero que hayan disfrutado el gameplay No mames, güey No sé si les gustó Yo creo que tal vez sí Pero en el otro Lo prometo Que no importa Lo logremos Lo lograremos pasar Bueno Aquí se sube, su miro en Antonio Y nos miramos hasta la próxima Bye Carajo, güey Chau Chau